En la puta calle Todos juntos están por ellos Tienen armas, tienen fuego Pero no tienen ningún remedio Ni contra los ocho, ni contra nadie Entre el honor y el dinero Los segundos, los primeros Mata mi paio en tu cuantía Ya te acusas, ya te acusas Policía, asesina, policía, criminal Policía, criminal, policía, criminal Policía, asesina, policía, criminal Policía, asesina, policía, criminal Policía, asesina, policía, criminal Policía, asesina, policía, criminal Entran todos los idiomas En cuanto los dematones Un paio, un abogado Policía, asesina, policía, criminal ¡Muray! ¡Rota las cerdas! ¡No te dejes pisar! ¡Mira tu vida! ¡No seas normal! ¡Mira tu vida! ¡No seas normal!